hola hola mis amigos nuevamente con ustedes y hoy le tengo un flan delicioso de garbanzo gracias verdad a mi amigo allá en puerto rico en calle Edgar Tapia me dice Yvonne te tengo una receta nueva para tu canal yo digo ok dale sal y vale le digo que tienes me dice un flan de garbanzo como va a ser me dice si delicioso así que cuando lo hagas recuerda darme los créditos yo digo pues mire hay que dar al césar lo del césar y a dios lo que es de dios así que para Edgar Tapia verdad mis saludos y las gracias porque esta receta es original de él así como es el flan de zanahoria mío verdad que ese fue a una ese lo voy a ayudar como dice a ponerle el sello así que Edgar también verá tiene su sello con el flan de garbanzo mira todo el mundo le ha fascinado nadie piensa que de garbanzo porque él me dijo mételo en tu toquecito de extracto de almendra puede poner la vainilla si quieres pero mire da un toquecito rico así que quédate conmigo te voy a estar dando los ingredientes de este rico flan de garbanzo que tenemos por aquí tenemos por aquí nuestros galbanzos y con nuestros galbanzos frescos de la casa blanditos ablandados en la casa vamos a hacer este rico flan de galbanzo así que gracias a nuestro amigo Edgar Tapia y Edgar besitos felicidades así que gracias por compartir tu receta conmigo esta receta dice él que él es el el autor de este flan de garbanzo así como yo tengo el mío que este flan de zanahoria él tiene el suyo de garbanzo así que yo te voy a dar la receta para que veas y puedas comprobar este rico sabor boricua bueno mis amores hoy les tengo una receta como ya le hablé ahorita la maravillosa creo yo que va a salir maravillosa bueno yo estoy confiando de la en el gal que me llamo me dice tengo una receta estupenda adivinen que tengo por aquí esto lo hablan de son frescos los puse aquí porque son como pueden ver son galbanzos y que vamos a hacer ustedes dirán y vos que vas a hacer bueno mis amores tengo un queso esto es opcional porque en la receta que me dieron no tenía queso pero yo siempre le puedo poner un queso crema verdad filadelfia tengo leche condensada leche evaporada extracto de almendra en vez de vainilla vamos a ponerle en esta ocasión almendra tengo cuatro huevos recuerden que le he dicho últimamente en mis vídeos que cuando vayan a usar los huevos por favor lavarlo porque como sale por el ano de la gallina verdad como dice mi amiga pues alguna vez se puede traer una pasteria y pues mejor lavarlos aquí tengo mi molde estoy haciendo el caramelo y vamos a hacer nuestro flan de galbanzo me dice que es delicioso así que vamos a probar que hoy yo voy a hacer yo tengo por aquí como pueden ver por aquí yo tengo por aquí lo que es el blender mío y lo primero que voy a ponerle es los calbanzos recuerden que sus calbanzos estén exprimidos no me hagan caso que exprimidos pero escurridos porque exprimirse es una cosa y escurrirse otra usted no se escurra con su novio ok bueno bueno un chistecito un chistecito mongo un chiste mongo ok él me dijo a mí que cuando hiciera mi galbanzo los colara ok así que yo para yo colar mi galbanzo lo que yo voy a hacer que yo voy a poner mi leche evaporada lo vamos a licuar y después lo vamos a pasar por un colador ok porque lo podemos entonces echamos los otros ingredientes comenzamos aunque tenemos nuestro calbanzo vamos a poner nuestra leche evaporada y vamos vamos a poner al horno a 350 grados verdad para que vaya calentando y ya yo hice lo que es el caramelo por aquí está ahí está ahí está mi caramelo vamos a colar esto lo que vamos a hacer ahora que vamos a pasarlo a un recipiente que tengo por aquí hay amor aquí y aquí tengo mis coladores y vamos a colar dice que no tenía que colar no sé por qué no creo que debe colarlo porque no tiene nada a mí o esta batidora es muy buena vamos a ver no creo pero vamos a colar por si acaso porque él dice que la sabe que él lo que el galbanzo tiene una piel entonces dice verdad que para quitarle esa piel pero fíjense yo no la encuentro yo creo que esto lo bateó un super bien no tiene nada de piel así que si tiene un super bien así que si tiene un super bien no creo que tenga que colar si tiene uno que no sea muy bueno pues definitivamente va a tener que colar este no tiene nada pero está bien este no tiene nada de piel así que hagamos colado y lo hacemos así con las manos lo aguantamos le damos este una formadita una formadita y lo único verdad que quedó pues sería esto que no creo yo que bueno ahí está ven ese poquito mire es lo que quedó de lo que es la cascarita ok por aquí tengo voy a poner lo que es el queso lo puse ahí con queso entero vamos a poner cuatro huevos esto es como si tú estuvieras haciendo un flan regular la única diferencia verdad que puede usar también galbanzo de pote lo lava bien ok hasta que salga verdad esa agua que viene media así feucia lo lava lo trata de que escurran bien que no tenga verdad este agua para ponerlo ok en el blender ok aquí le voy a poner la leche condensada recuerden en el otro envase tengo la leche evaporada con los galbanzo con una lata de galbanzo ok pero como estos son cocidos pues una medida de una o menos de una taza ok y también le vamos a poner lo que es eh almendra en vez de vainilla le vamos a poner el sabor almendra le vamos a poner le vamos a poner todo el contenido ustedes se recuerdan cuando estaban en Puerto Rico eh y su mamá hacía usaba esto ustedes peleaban por la latita yo peleaba por la latita me encantaba y le voy a poner le voy a poner el extracto de almendra le voy a poner una cucharita ok es nuevo así que déjenme abrir esto sorry 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 mis amores sorry mis amores oye no puedo abrir esto es que tiene el plastiquito ese ay mamá ahí está oye como eso no ok le voy a poner una cucharita aquí de ahí está tapamos y comenzamos que la prendemos ok ok por aquí tengo los que son los galbanzos y la leche evaporada ok y por aquí tengo que es el queso los huevos la leche condensada y el extracto de almendra recuerden si usted quiere ponerle vainilla pues opcional ok pero estoy siguiendo la receta según me la dio Edgar espero que esto me quede de show divina vamos a unir verdad el galbanzo si usted no quiere ponerle leche condensada puede ponerle una taza de azúcar ok miren los puertorriqueños yo creo que de todos hacen un flan ay santo dios ay que delicioso divino ya me esta gustando y todavía no la probamos divino miren 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 ay divón que es tinche que es tinche va eso por aquí tengo lo que es el envase por aquí está y lo vamos a poner aquí y lo vamos a llevar a baño de maría eh eh 350 por alrededor de algunos de 35 a 40 minutos ok así que regresamos pero aquí tengo un envase eh eh de aluminio verdad y vamos a poner nuestro envase aquí ay le puse mucha agua mire primero usted pongo el envase después le pone el agua lo haga como yo esto es un blooper vamos a ver si ahora sí vamos a ver si ahora sí ok perfecto ahora lo llevamos al horno a 350 de 30 a 45 minutos depende de la contrametal del mío depende de su horno verdad pues entonces vamos a ver bueno mis amigos así quedó nuestro flan de galvanzo verdad como pueden ver por ahí y con un cuchillo verdad lo que hice fue que lo despegué lo dejé que se enfriara ya está frío está bastante frío con un palito verdad usted lo pone oh el mismo cuchillo si usted ve que sale seco quiere decir que ya está como todos saben yo no tengo platos para poner mi flan todo está guardado lo que voy a hacer es que voy a coger esta bandeja que tengo aquí verdad la voy a poner encima y voy a tratar de darle una vuelta a mi flan verdad a la one, a la two y a la three verdad y que caiga encima vamos a ver cómo salió ahí está mire qué bonito ahí está nuestro flan mire qué hermoso quedó ese flan este es un flan verdad de galvanzo gracias verdad a la receta de Edgar Tapia allá en Puerto Rico mire por aquí vamos a irnos por aquí mire qué hermoso ha quedado ese flan así que tengo que llamar a mi amiga aquí tengo un platito mire este platito mire qué bonito lo voy a poner aquí otra para que lo vean este platito tenía unas velas ahí dije bueno ese es el único plato que va a tener la hora para mí para servir y que se vean mis comidas bonitas regias y hermosas como dice todo un éxito como dice Mabel así que este es mi flan de garbanzo espero que les haya gustado la receta espero que lo traten yo voy a esperar verdad que venga mi amiga Carmen para que lo pruebe para que ella me diga verdad cómo quedó así que nos vamos a estar viendo déjame llamar a Carmen cuando Carmen venga pues lo partimos pero ya ustedes pueden ver que quedó hermoso mire ahí está así que regreso con ustedes y mi amiga Carl Mucha mire qué delicioso mire qué divino se ve ese flan de galbanzo así que recuerden mis amores esto es una cosa nueva una explosión de sabores de almendras con galbanzo y ese saborcito dulce así que pruébalo él me dice que está rico vamos a verlo yo te voy a decir cómo está así que me despido mis amores ok mis amores preciosos bellos hermosos aquí tengo el flan de garbanzo ¿verdad? gracias bueno nuevamente a Edgar eh allá en Puerto Rico Edgar así que vamos a cortar un pedacito por aquí ¿verdad? y vamos a darle un pedacito a Carmen mire voy a dar este pedacito a Carmen jajaja mentira vamos a ponerla aquí y Carmen nos va a decir cómo quedó este flan usted le va a ver la textura usted le coge por aquí y le ponen por aquí un poquito ¿verdad? para que tenga este saborcito déjame enseñarles mire qué bonito se ve ese flan mire la textura de ese flan hermosísimo ¿verdad que sí? así que es un flan de galbanzo mis amores así que yo se lo voy a poner para que Carmen al menos lo va a probar y me va a decir ¿verdad? como quedó jajaja me va a decir cómo quedó ese flan de garbanzo de garbanzo nunca me imaginaría que tiene garbanzo ¿verdad? así de verlo nomás parece un flan normal ¿no? ahora a ver vamos a ver el sabor ¿a qué sabe? está rico le echaste esencia de almendra algo así sabe almendra ¿verdad? no sabe a garbanzo no te digo si me digas y la textura ¿cómo está? la textura es como de un pudín de pan ¿sí? más que un flan pero está muy rico ¿verdad que sí? este sí tiene huevo ¿verdad? sí tiene huevo tiene huevo leche carnation leche condensada el extracto le puedes poner vainilla si quieres es opcional el quedó deliciosa así que mis amores ¿verdad? así ya tienen ¿verdad? la opinión de Carmen aquí quedó ¿verdad? como pueden ver el flan de galbanzo y vuelvo y le digo esta receta es de Edgar Tapia allá en Calle Puerto Rico así que Edgar gracias nuevamente ¿verdad? por tu receta así que los que tengan una recetita por ahí que yo nunca había visto me dicen mira esta recetita digo si ustedes la han probado no me hagan una receta para que yo invente y le digan no 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 así pues yo también invento todas mis cosas pero vamos a hacer un flan de lentejas así que mis amores nuestro próximo flan va a ser un flan de lentejas así que voy a tener miren a quien a quien a quien a quien a quien a calmucha diciéndonos como va a quedar nuestro flan así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con su amiga Yvonne Dios me los bendiga y recuerde que la paz de Dios sea en su hogar besitos ah no olvides suscribirte si eres nuevo en mi canal y entras por primera vez gracias quédate regálame un like un comentario y comparte este vídeo con amigos y familiares recuerda suscribirte gratis y todos los días vas a tener una receta nueva de todo lo que me aparezca por ahí así que bye bye un besito